hola y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo hoy chico les traigo la revisión de un increíble micrófono es un micrófono lavalier para que no sepa que es un micrófono lavalier lo voy a explicar rápidamente un lavalier digamos que es un micrófono que se usa dentro durante las filmaciones en este caso interiores o exteriores de tipo entrevista pueden ser inalámbricos o puede ser inalámbricos es de la marca aquí mafón y básicamente ese sería el pagarin donde básicamente vendría no se puede decir chicos que dentro de la gama de lavaliers están los en geyser están los road y digamos de unas marcas un poquito más sobrevaloradas no pero no por ello hay que quitar el trabajo que hacen este increíblemente los de kim afón y bueno de todas formas el link para que tú vayas a checar si te convence este lavalier y demás se encontrará aquí debajo en la descripción de este vídeo bueno chicos vamos a comenzar primeramente con el unboxing y tenemos lo que es la caja como podemos ver viene lo que es una pequeña cajita como de polipiel bastante bonita la verdad vamos a abrirla rápidamente y pues dentro contendríamos todo lo que se necesita para que empieces a grabar tus propias entrevistas no primero que todo tenemos lo que es el micrófono en este caso es bastante pesado y viene con su windshield este windshield al parecer se puede remover sin problemas vamos a quitarlo aquí rápidamente y este es el micrófono como podemos ver chicos es un micrófono la verdad bastante bastante profesional no yo por ejemplo esté testeado otros micrófonos y este la verdad que se siente bastante bastante pesado tenemos para acá lo que es un pequeño pinchito este pinchito es el que va a servir para que tú te lo pongas en la camisa en la playera lo que tú tengas y obviamente tenemos lo que es el receptor en este caso es de 2.4 giga hertz aquí lo tenemos tenemos por acá algunas otras indicaciones y bueno dentro del receptor también tenemos lo que es la toma micro usb en este caso cargarla este caso es de ese in y obviamente el botón para que nosotros lo encendamos no por aquí también tendríamos lo que es el cable micro usb igualmente se agradece que se acompañe este packaging con este cable micro usb y pues bueno viene con su pequeño este como es este capacitador esta cosa que es para que no se quede fácilmente y bueno también aquí tenemos lo que es el receptor en este caso es el que iría a tu base de mezclas iría a lo que es tu grabadora de sonido o iría a lo que es tu computadora es una toma 3.5 muy muy fácil básicamente se pone se quita y pues ya está no por acá también tenemos chicos lo que es un pequeño este unidor de cables y sanidad anidador de cables pues se pasa por la camisa por acá también vamos a ver que tenemos rápidamente tenemos también lo que es un cable micro usb en este caso es una tarjeta de sonido para que tú pongas digamos tu lavalier donde tú vayas a grabar directo a la computadora esto está muy muy bueno que sinceramente que se incluya ya que con este vas a poder vincular tu señal analógica a una señal totalmente digital por lo tanto es más que nada un valor añadido que se agradece bastante también por acá tenemos la toma para el iphone este caso sale phone aquí vamos a abrirlo aquí rápidamente para ver cómo es que funciona y pues igualmente viene con un jack 3.5 bañado en oro y también tenemos por acá las tomas en este caso de los auriculares y la toma del micrófono es para convertir en la lógica a analógica y bueno también por acá que más nos encontramos tenemos también lo que es esto está muy bueno eso es para que tú lo conectes a tu interfaz tienes una berringer si tienes una 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 sennheiser o si tienes por ejemplo una o una scarlet en este caso es un jack 6.3 si no mal recuerdo 6.3 o 6.6 a una toma 3.5 también es muy bueno y también se incluye de regalo igualmente otro windshield un mini windshield bastante bonito de aunque decir para que se le ponga al micrófono no por lo demás también tenemos con lo que son manuales en este caso manualitos algunos tips por acá que vendría el quimafon y aquí también viene lo que es un pequeño instructivo en excelente chino mandarín excelente servicio como les había comentado chicos el micrófono tengo que decir que se siente de muy muy buena calidad es decir eso no de pie para nada yo he tocado lo que son roads en heiser y demás y la verdad es que es muy muy bonito estas cerdas que pueden ver por acá si la cámara puede enfocar correctamente estas pequeñas cerditas ayudan para la disipación de la resonancia por lo tanto éste puede generar un increíble este ambiente acústico a otra cosa que también quiero enseñarles chicos es este receptor no como les dije en el vídeo de un boxing esto ya básicamente se pone dentro de la de tu computadora ya con los adaptadores y demás y también éste se enciende no en este caso viene apagado pero igual todo funciona mediante batería así que si hay que tener en cuenta en este caso como es este 3.5 se puede cargar tú no te preocupas básicamente pues de nada únicamente llevar tu power bank a donde tú quieras ya que la mayoría de la valería se utilizan lo que son este pilas doble a pilas triple años ahí pierdes mucho tiempo cuando tú vas a rodar en este caso y la opción también chicos de incluir lo que es una tarjeta de sonido analógica digital es un gran puntazo eso no también lo puedes usar en tu lavarier también lo puedes usar por ejemplo para hacer una tarjeta de sonido adicional si vas a hacer digamos un set de música con tu tornames y demás esto funciona muy muy bien e inclusive esto se nota de buena calidad ya que parece como si fuera tipo aluminio un puntazo y un gozazo muy muy bueno y bueno chicos algo que tampoco me percaté en el vídeo unboxing es que vienen dos entradas para cargarlos directamente a la corriente con un solo cable por lo tanto también eso es muy útil ahora que tú estás filmando que tú estás grabando que tú estás esté con un cliente por ejemplo básicamente chicos con este se ahorra mucho mucho tiempo es decir tú llegas lo conectas con tu forma mientras están seteando es una increíble increíble de verdad este puntazo eso es una maravilla y bueno chicos voy a probar actualmente cómo se escucha este micrófono para enseñarles básicamente una prueba de sonido hola chicos es una prueba de audio con los kim a font km g 131 2.4 world es micrófono suscríbete y bueno chicos básicamente este sería el vídeo de hoy la verdad es que me encantó este micrófono la calidad que tiene es muy muy buena no le pide para nada a unos este navaleares de mayor costo un navalear casi siempre está arriba de unos tres mil pesos mexicanos dos mil pesos entonces en este caso hace muy bien su trabajo ya que es inalámbrica alguna cosita que tal vez no me agradó mucho es la interferencia si se siente un poquito de interferencia este por ejemplo se hace un lugar muy abierto si por ejemplo ahí se hace en una bahía donde hay mucho control de radio y demás entonces ahí se va a que tener en cuenta son cosillas que se ven dando a la locación esto si tú estás en tu hogar si tienes este realmente cerrado estás fuera de del alcance digamos central de la ciudad pues no vas a tener problemas con que se mete a ruido entonces básicamente sería esto chicos este si quieren comprar estos este increíbles este micrófono se van a encontrar aquí debajo en la descripción de este vídeo el link para que va a echarle un vistazo junto a ello también vas a conseguir mi website www.toshotec.com de subo nuevo contenido muy muy nuevo próximamente vamos a iniciar lo que es un podcast en spotify así que espero que le den pulgar arriba a este vídeo para que pueda seguir subiendo vídeos de este tipo y bueno chicos básicamente sería esto este espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos a la siguiente hasta otra